El Señor es lo esencial y fundamental para vivir como hijos suyos, como hijos bautizados, como cristianos auténticos. Escuchamos hoy la palabra del Señor desde la profecía de Oseas, capítulo 11, 1, 4, luego del 8, C y 9. Así habla el Señor. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los vales y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín. Lo tomaba de los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Queridos amigos, el amor de Dios que nos está manifestando aquí a través de la profecía de Oseas. Tú eras como ese niño a quien alzaba en mis brazos, lo ponía contra las mejillas. Y así, queridos hermanos, el Señor nos vuelve a recordar su misericordia y su amor. Hoy el Señor nos vuelve a recordar. Pidamos esta gracia para nuestro pueblo, para nuestra gente, para cada uno de nosotros. Hacer ese camino de gracia. Hacer ese camino de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.